Hola, soy Bernardo Bárcena de Experiencia Líderes. Este es un saludo para toda la comunidad de Mejora Continua y les quiero contar un cuento, una historia. Es el cuento de los hacheros. En un pueblo muy lejano, hace muchísimos años, se hizo una competencia de hacheros. El pueblo cumplía mil años, entonces lo que decidió fue hacer una competencia para ver quién hachaba mejor, y el que hachaba mejor, se ganaba su hacha de platino. Todo el pueblo compitió hasta que llegaron a la final dos personas. Un joven, muy fuerte, y un anciano. Lo que tenían que hacer era hachar durante tres días y se iba a contar al final quién había hachado más. El ganador se iba a llevar el hacha de platino. Al primer día se escucha el disparo y empiezan a hachar. Lo interesante de esto es que ellos no podían verse, había una pared entre ellos, podían escuchar los golpes, pero no podían verse. Hachan, achan, achan, y en un momento, el joven deja de escuchar los golpes del anciano y dice, buenísimo, el anciano se murió, voy a ganar la competencia. Pero a la media hora vuelve a escuchar los hachazos del anciano. Y eso pasó dos o tres veces a lo largo del día. Al final del día, cuando cuentan cuánto había hachado cada uno, el anciano había hachado más. El joven no entendía nada porque no había parado, no había dejado ni un segundo de hacerlo, sin embargo el anciano lo había hecho dos o tres veces. El segundo día pasó exactamente lo mismo, y el tercer día pasó exactamente lo mismo. Le entregan el premio al anciano por haber sido el que más había hachado, le entregan su hacha de platino, y este muchacho joven, muy fuerte, lo va a felicitar, lo va a saludar y le pregunta, ¿cómo puede ser que usted haya hachado más que yo? Si yo no me detuve, si yo no paré, y usted paró a descansar tres o cuatro veces cada día, durante media hora cada vez. Y con gran sabiduría el anciano le dijo, querido, yo no paraba a descansar, lo que hacía cuando me detenía era afilar el hacha. Nosotros en este momento de nuestra historia no estamos eligiendo parar, no nos queda otra. Yo los invito a que pensemos cómo vamos a hacer para en este momento afilar el hacha para después poder hachar mucho mejor. Muchas gracias.